Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para orientar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales, cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, si he de morir Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la volaré Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Bajo una mano del cielo Y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La caricia de Jesús, hizo posible el milagro Convirtió la red en tierra El balón hizo palomas, que aterrizaban su paz En la isla soledad, borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde Lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo Consultándole al Señor Y Jesús dijo me voy De táctica ya no hablo Pero un consejo les doy La pelota siempre al diez Que ocurrirá otro milagro El diez susurro a su oído, novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin color A suelas de terciopeo, de su eterno gran amor Y granas de baile, comenzaba su paseo Sobre dos y de talento, convertía a los rivales en el tatuado de cemento Gran amante por doquier, danza el diez con su mujer Caricia, besos, abrazos, empieza siendo el amor Y el octavo fue un corazón Rojo el sol gritaba gol, su rayo brazos en alto Y Jesucristo a los altos Festejaba la proeza del señor diez y su alteza Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste Soberanía argentina, banderas blanquicelepes Adornan la gran Malvina Premio Nobel de la Paz Desde Mérdito a Fiorito De Malvinas a Inglaterra Este lobo miel bajito, lleno de risa en la tierra Ya son risas de madre Viendo en el diez al compadre que me la risa latente Su risa en todas las fotos de los hijos combatientes Ves, y Jesús dijo de hoy De tácticas ya no hablo Pero un consejo le doy La pelota siempre al pie Es que ocurrirá otro milagro No, 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 no Gran amante por algo fiel Nanza el día con su mujer Ahí se abre sus abrazos No, 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 no Empieza siempre el amor Y en un bajo el corazón No, 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 no Por tu mirar los amados Y el mirar los de tus pies Por tu mirar los amados Y el mirar los de tus pies Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios Gracias Señor Dios Gracias Señor Dios